El Tribunal Supremo de Estados Unidos permite a Donald Trump seguir adelante con su política de asilo, por la que se lo niega a los inmigrantes indocumentados que no hayan pedido protección en otro país por el que hayan pasado rumbo a Estados Unidos. Una decisión no definitiva que revoca la de un tribunal de California. Una gran victoria celebraba el presidente norteamericano en Twitter, donde también cuenta haber tenido una excelente conversación con su homólogo mexicano sobre la seguridad en la frontera sur. En este toma y daca, López Obrador ha anunciado que Washington ha suavizado sus amenazas de grabar las importaciones de su país, al comprobar la reducción del flujo migratorio gracias al endurecimiento de las medidas tomadas por su gobierno.